Laura, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, Guillermo Tesman es mi nombre, como ya bien dijiste. Y ya te digo, muy contento de que estén interesados en difundir proyectos como este que estamos trabajando ya hace bastante tiempo para que sea justamente algo muy serio, ya que en realidad también implica algo muy importante para Argentina, en realidad, y para toda Latinoamérica. Perfecto. Guillermo, y bueno, le vamos a pedir detalles del proyecto que tiene que ver con la primera planta de poliácido láctico de Latinoamérica. Dale, yo en primer término lo que voy a hacer es traducir un poco para el entendimiento general. Poliácido láctico sería, en realidad, la manera sencilla de decirlo, es PVC biodegradable, llamémoslo así, digamos, para hacerlo fácil. Bien. Con todo lo que significa claramente la problemática del PVC, digamos, tanto en envases plásticos y bolsas y todo ese tipo de cosas que hacen tan mal al medio ambiente mundial, esta opción de poliácido láctico, en realidad, sería un material que tiene una biodegradación que en realidad hace que después estos materiales o estos productos que se puedan fabricar con este material, obviamente no afecten al medio ambiente porque claramente se biodegradan. Y lo más importante todavía es que se produce, en realidad, con residuos agrícolas, o sea, la materia prima que se utiliza para hacer este producto, en realidad viene justamente de desperdicios, por ejemplo, de la industria de maíz, remolacha y ese tipo de cosas. Perfecto. Bien. ¿Cuáles son los beneficios? En primer término, lo que te comentaba allá, es un beneficio gigantesco. Sí. Te decía que, por ejemplo, los residuos de la industria agrícola en realidad en Argentina, obviamente, son muy abundantes y utilizando estos residuos, obviamente, se termina produciendo un material en primer término que se llama ácido láctico. El ácido láctico se usa en industrias cosméticas, farmacéuticas, alimenticias, y en realidad un porcentaje de esa producción de ácido láctico se utilizaría para hacer poliácido láctico, que sería el material este que te comentaba, que es un PVC biodegradable. Bien. Como se decía, en realidad no hay ninguna planta en Latinoamérica, por lo cual, tanto el mercado argentino como los otros países de Latinoamérica, en este momento le están teniendo que comprar este producto a Estados Unidos, Holanda, Alemania, que son los únicos lugares donde hay plantas de producción de ese material. Por eso, gracias a todos los estudios que hizo el ingeniero Abraham Margeoni, obviamente a través de Mesa de Ingeniería Comercial, en realidad ya son varios años que se está trabajando para llevar a cabo esta planta, y hoy primero se realizaron pruebas sobre este material, la calidad que se logró es muy buena, y bueno, si querés, te termino contando un poco más cosas que me preguntes y después te cuento un poco cómo hicimos el estudio de mercado para la Argentina. Perfecto, sí, me interesa esa parte que mencionó, pero bueno, usted también resaltó que esta primera planta de poliácido láctico de Latinoamérica está siendo producida y testeada por la empresa MC Ingeniería Comercial, y eso quedó súper claro precisamente. Y ahora sí, lo escuchamos con atención y no lo vamos a interrumpir para que usted nos explique. Estamos tan entusiasmados con este proyecto, estamos tan seguros, obviamente, a raíz de lo que te voy a comentar del estudio que se hizo, que si da ganas de hablar horas, horas, y me tenés que interrumpir, porque los detalles que hay son muy interesantes. Como te contaba, en realidad el estudio de mercado comenzó, por ejemplo, directamente con los importadores, este producto que están trayendo el material desde Estados Unidos, que aquí en Argentina básicamente se trae desde Estados Unidos este material, y los importadores nos comentaban que están teniendo que pagar adelantado el producto, que se los entregan a los 60 días, tienen un costo de transporte altísimo, y que obviamente una opción de tener una planta aquí en Argentina sería espectacular, y no solo por el tema de la conveniencia económica que pueden llegar a tener, y también toda la logística, sino que en realidad les permitiría poder incrementar la cantidad de productos que pueden llegar a producirse aquí en Argentina, o sea que en realidad, imagínate, por ejemplo, este producto hoy se usa mucho en Argentina para hacer los filamentos para las impresiones 3D, que todos esos materiales hoy en día están siendo biodegradables acá en Argentina, pero es el único rubro que lo está usando en cantidad, porque el costo de traerlo de afuera se encarece tanto el producto que las empresas que producen, por ejemplo, envases descartables, botellitas, bolsas de nylon, les termina teniendo un costo tan alto que terminan usando PVC como una opción, obviamente, que no les encarece el producto final. Entonces, obviamente, tener la planta esta sería una ventaja en ese sentido, pero lo que nos permitió a nosotros también estar seguros, porque estamos trabajando con nuestros futuros clientes a la par, muy interesados y ansiosos de que esta planta esté produciendo aquí para poder tener, por ejemplo, la variedad de colores que hoy en día no pueden tener. Hay impresores muy grandes de 3D que empiezan a trabajar entre ellos y empiezan a decir, bueno, no tengo blanco porque no me mandaron, te paso el cliente a vos, o préstame blanco, yo te presto rojo. O sea, digamos, cosas que resultan una tontería, comentándolas, pero es un problema bastante importante para esta industria acá en Argentina, que no le permite a su vez crecer en ese rubro. Y por otro lado, permitiría que, bueno, esperemos que en adelante haya algunas regulaciones, como no hay, ya la hay en países de afuera, que hacen que en realidad se obligue a determinados rubros a producir con poliácido láctico estos materiales que obviamente la gente los descarta y terminan contaminando las aguas y teniendo los problemas que ya sabemos que hay en todo el mundo con eso. Bien. Le recuerdo a la audiencia que estamos hablando con Guillermo Tesman, él es precisamente director de proyectos de la empresa MC Ingeniería Comercial. Guillermo, precisamente, ¿dónde se encuentra ubicada la planta? La planta en realidad por el momento no tiene un punto específico donde se va a montar. La idea de Abraham McIone, que a través de Ingeniería Comercial, de Ingeniería Comercial, es que la planta se monte en Mendoza. O sea, nosotros estamos, por el momento, tratando de darle prioridad a que la planta se monte directamente en Mendoza y desde allí, bueno, obviamente conformar lo importante que significa que este proyecto nació en Mendoza y la planta esté en Mendoza y de allí, bueno, a toda Argentina, inclusive a toda Latinoamérica porque la problemática está, bueno, estamos dándole una solución en lo posible aquí de Argentina, pero la misma problemática la tiene Chile, la tiene Uruguay, Paraguay, que tienen que importar también de Estados Unidos. O sea, si la planta, obviamente, logramos que crezca con los años en su cantidad de producción, que estamos hablando de que en el primer año mil toneladas, es la mitad de lo que consume el mercado solo argentino, podríamos inclusive exportar a países de Latinoamérica el producto terminado. Bien. Bueno, el tiempo es lo que por ahí nos está jugando en contra, Guillermo, pero como para agregar a lo que estamos charlando algo más que también resalte sobre la información que nos está aportando, bueno, lo hacemos, adelante, lo escuchamos, porque después quiero darle paso a otra actividad que ustedes van a realizar. Perfecto. Bueno, aclaraciones en particular, lo que pasa es que ya creo que me estoy metiendo en la otra parte que me vas a preguntar. Ya te digo, el proyecto como fue desarrollado, o sea, lo más interesante es que la idea de Abraham Magion, y obviamente el ideólogo, y obviamente el que se va a encargar de todo el control técnico del montaje de la planta, fue que en realidad sea algo muy transparente en su conformación, entonces justamente nosotros hoy en día estamos recién saliendo, por eso es la primera entrevista que damos, y la idea es empezar a hablar con inversores de Mendoza en principio, pero obviamente se va a hablar con inversores de toda Latinoamérica para que la planta se monte en Mendoza, pero la propuesta para los inversores en realidad es muy interesante, estamos en esta fase, y bueno, ahí creo que me encajo en la pregunta que va a seguir, la idea era conformar una reunión grande con inversores y poder presentarles la propuesta para que esto ya pase, digamos, al paso de esa conformación de la planta, que puede llegar a estar en siete meses, ocho meses, se está produciendo. Bien, bueno, entonces, le damos continuidad al tema para hablar de una charla informativa que se aproxima, ¿verdad? Exacto, teníamos como una fecha estimada más o menos el 29 de mayo para poder convocar a la mayor cantidad de interesados y poder informarles en esa charla, bueno, justamente ya números, todos los beneficios de poder formar parte de este proyecto, y bueno, me estamos convocando a través de Abraham y de ustedes ahora a poder, bueno, juntar la mayor cantidad de interesados para poder poner esta idea y llevarla a cabo en el menor tiempo posible. Perfecto. Los interesados, ¿cómo hacen para contactarse con ustedes? A través de MS Ingeniería Comercial, de Ingeniero Abraham Maggiani, los mails, bueno, seguramente no sé si te los paso. Sí. Bueno, sería info arroba MS Ingeniería Comercial punto com. Bien, ¿algún otro o a través de ese mail, nada más? No, a través de ese mail, después nos comunicamos y, bueno, ahí se le dará la información para la reunión y, bueno, ahí veremos todos los detalles del emprendimiento. Y, bueno, como te decía, muy contentos, podría estar hablando horas de esto, porque, en realidad, sobre los rubros que implica y sobre todos los beneficios que tiene esta planta, bueno, como te dije, la primera que se haría en Latinoamérica, así que, bueno, ahí da una idea de lo importante que es para toda la región. Bien, muy amplio es el tema para charlar. Pero, bueno, la invitación está hecha para los que se quieran sumar, conocer sobre esta primera planta latinoamérica de plásticos biodegradables y, precisamente, bueno, se van a tratar temas muy interesantes. Hay propuestas interesantes para socios inversores, proyectos generales, mercado actual, etcétera, donde, bueno, las dudas se las van a sacar todas, porque, bueno, ahí van a ser informados, precisamente, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y, bueno, agradezco de nuevo el interés en este tipo de proyectos. Y, bueno, más que nada en este, que ya te digo, es tan importante, hay muchos proyectos, obviamente, que la empresa está trabajando en este momento, pero este en particular ya tiene un nivel de estudio y desarrollo que ya, en realidad, ya directamente, ya estamos en el paso, este, de, obviamente, la búsqueda de inversores y ya comenzar con el montaje de la planta. Bien. Bueno, Guillermo, yo le agradezco mucho por su tiempo. Es muy interesante lo que nos ha contado. Y, bueno, la invitación para la charla informativa está hecha. Y, bueno, quiero agradecerle nuevamente a usted por el tiempo, como decía. Y, bueno, vamos a seguir en contacto. A su disposición, por lo que necesiten. Que tenga muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Chao, chao. Guillermo Tesman, precisamente, él es director de proyectos de la empresa MC Ingeniería Comercial. Nos estuvo hablando de que, precisamente, se va a llevar adelante una charla informativa para asesorar sobre la primera planta de poliácido láctico de Latinoamérica. Bueno, es producido y testeado por la empresa MC Ingeniería Comercial. Él nos adelantó en el comienzo de esta charla de qué trata. Y, la verdad, que los invito a volver a escuchar esta entrevista y, a la vez, sumarse. Precisamente, socios inversores se están buscando para llevar adelante este interesante trabajo. Repito, los invito a escuchar la nota atentamente para que sepan de qué trata el tema que hablamos hoy con el señor Guillermo Tesman.